La madre de una adolescente golpeada, cuyo nombre se omite por razones legales, se presentó este lunes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para informar a las autoridades de la situación. Explica cómo sucedió el hecho. Le cayeron dos mujeres a ella en el barrio y la arruñaron, dos abusadoras mayores de edad a las dos. Oye, entonces hay una familia de ella, de una de ellas que está diciendo que cuál es el daño, qué daño va a quieren, que la apuñale, que la mate. Y tengo para decirle que si a ella le pasa algo, aparece muerta como tantas veces han parecido mujeres y niñas menores, los responsables son ellos, a quien sea que le pase algo a ella por medio de este problema. Yo lo voy a buscar a ellos, ellos. Esas otras dos estaban tomando en un colmado en la esquina de, en el barrio de mi casa, y ella le pidió un permiso. Y la otra, como es una leona, le dijo que no, que yo no iba a pasar por ahí, le dijo. Entonces ahí fue que la otra le voló arriba a ella. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.